Llama a la patria. Creo que es un deber de todo argentino. Llega la responsabilidad que tenemos en estos momentos. Subimos al Boeing 737 llamado Antártida. Estábamos todos muy contentos. Por fin se encienden los motores del avión. Comienza a deslizarse por la pista y toma vuelo. Nuestro destino, Islas Malvinas. El hecho de estar en Malvinas era un orgullo tremendo. Yo me sentía contento porque, como todos los muchachos, les gustan las aventuras, pero no sabía dónde iba. Pero no sabía dónde iba. Estar ahí en el Pozo Zorro, esperando. Era feo. Sentado y el agua te llegaba más de la rodilla. Uno le trabajaba mucho la cabeza. Varios de mis compañeros se le congelaban las piernas. Hablaba mucho de la familia. Me acuerdo que hablaba mucho de su mamá. También se hablaba de la inglesa, que cada vez estaba más cerca. Justo cuando estábamos a punto de terminar nuestra tinchera, comenzó a nevar. Algunos están ahora jugando a las cartas. Otros escuchan la radio. Pero yo les escribo. La paso bastante bien, ya que me hice amigo de los pibes que están en el Pozo y charlamos bastante. El ánimo que nosotros tenemos acá es muy elevado. O sea, pasamos, nos divertimos, jugamos, conversamos. ¿Están esperando los ingleses? ¡Sí! Ya estamos volviendo a no esperar la cara. Lo estaba esperando. No viene más. El gobierno ha decidido que una gran transporte va a fallar. ¡Que venga! ¡Que venga! ¡Que venga! Hola, mamá. Espero que estés bien. Te escribo porque nos van a movilizar y después ya no podremos hacerlo. Estoy contento porque nos transportan en un crucero que se llama Ara General Belgrano. ¡Estamos yendo bomba! No me imagino pelear con otra persona y no creo que tengamos que hacerlo. ¡He visto caer cuatro proyectiles! Te cuento que a veces no puedo soportar ver a mis compañeros. Algunos tienen miedo y se acuerdan de sus madres con lágrimas en los ojos. Todo lo que aquí hagas será por vos, mamá. Te quiero. Y viva la patria. ¡Viva la patria! 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 me olvido de mí y me regalo a la patria. Les prometo que las voy a llevar a las dos en mi buzo de vuelo. Ojalá Dios me premie con volver a darlas. Ya no puedo escribir más, porque me ablando cuando lo hago. A Dios me premie con volver a darlas. No, no, no. Insoportable el frío. Vivíamos mojados. Teníamos muy pocos recursos. Cuando empecé a sentir cogeramiento en los pies, me detuve en cortarlo el dedo gordo. ¡No, tío! ¡Sale del pollo! Fui herido por un propio sargento. Estábamos así a dos pasos. Sacó una sevillana y me clavó los pies. Era el compañero mío. A él lo estaquearon por matar a una abeja. Volaban las balas, las municiones por todos lados y los tipos estaban estaqueados de pies y manos sin poder moverse. Nosotros, que escuchamos sobre las cabezas el relincho del mortero, que leímos el porvenir en las tripas de los nuestros, Nosotros, que olimos las letrinas del espíritu, que tocamos el temblor de la piedra como un corazón desesperado. Nosotros, que lamimos el meado vientre de la tierra, que persistimos pese a todo y a nosotros. Somos los que aún permanecemos en cuclillas, los que todavía tenemos las pupilas como esquirlas candentes, los que a veces nos seguimos arrastrando por la noche, los que todavía soñamos con regresar algún día. Música 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 Música